Se ha pronunciado. Efectivamente, Antonio David no se podía quedar callado ante la polémica llamada de la que está todo el mundo, hablando, sí, de esa en el que supuestamente, según Marta Riesco, la reportera del programa Erna Rosa, aseguraba y perjuraba hace unos días que Rocío Carrasco le había llamado. Mucha gente desde un principio no se lo creyó, otros sí que le dieron veracidad al testimonio y buscaron a toda costa las fuentes para saber si realmente había existido o no una llamada. El caso es que ya se ha pronunciado a Antonio David Flores. Según el exguardia civil, esta vez no se ha pronunciado específicamente de la llamada, sino que ya se ha vuelto a dirigir a la que fuera su mujer, a Rocío Carrasco. Desde Sálvame, lugar donde acudía la hija de Rocío Jurado para desmentir, categóricamente, como bien os contábamos ayer, a Marta Riesco diciendo que no había hablado con ella en su vida y que incluso traía las cámaras de seguridad del restaurante para saber realmente que quien llamó al director de lecturas, Luis Pliego, fue Marta Riesco. El caso es que desde Sálvame, sobre todo Jorge Javier, se ha mostrado muy beligerante con el penas, como él lo llama, y le ha llamado en reiteradas ocasiones maltratador. Mucha gente se ha preguntado por qué no demanda a Antonio David cuando le llaman de esta manera, y es que supuestamente se rumoría y se comenta que Rocío Carrasco podría, efectivamente, reabrir la causa de maltrato contra él. Pero parece que eso ha cambiado. Rocío Carrasco podría, a lo mejor, recibir cualquier tipo de movimiento legal por parte del que fuera su marido. Efectivamente, Antonio David podría buscarse las triquiñuelas para empezar a demandar por eso, porque le llamen maltratador en plena televisión. Así que nada, veremos a ver cuáles son los movimientos que hace Antonio David, porque ya se han puesto en marcha desde el equipo de abogados que les lleva todos los casos. No solo sería él quien se iba a poner en contra de Rocío Carrasco, también su hija Rocío Flores podría arremeter contra ella por todo lo que dijo ella en su docu-serie. En Rocío Contar la Verdad para seguir viva, donde mostró una serie de documentos sobre el maltrato que su hija le había ejercido a ella. Una cosa, vamos, unos datos y un testimonio que Rocío Flores siempre ha confesado que le ha venido muy mal y le ha perjudicado muchísimo porque, de hecho, esos documentos y esa información no deberían haberse hecho tan pública debido a que cuando sucedió ella era menor de edad. Así que nada, Rocío Carrasco puede tener un frente judicial bastante intenso, como también Antonio David, Olga Moreno y Rocío Flores. Así que nada, todos les veremos en los tribunales y veremos también si la cantante de No tengas miedo, Marta Riesco va a estar dentro, pero no para contar todo para su programa, sino también como una de las que también esté imputada, por lo que realmente Rocío Carrasco quiera llevarla a los tribunales. ¡Gracias!